En la foto estoy en Salou, encima de una silla, yo era asmática infantil y mis padres recibieron la indicación de llevarme a la playa para mejorar la respiración pulmonar. La verdad que esta imagen hoy sería casi casi motivo de que mis padres hubieran tenido un problema porque si se fijan bien estoy jugando con un cigarro. Bueno, eran otros tiempos y afortunadamente en eso España ha avanzado mucho y esta imagen hoy ya sería casi casi imposible de ver afortunadamente ninguna familia. Esta foto que he elegido de cuando era pequeña es una foto que está hecha en Suiza, en Lucerna concretamente porque mis padres fueron emigrantes en Suiza, fueron allí a buscarse la vida. Yo recuerdo mi infancia como un niño absolutamente feliz, seguramente la etapa más feliz de mi vida en contra de lo que muchos podrían decir es de la infancia a la adolescencia, me lo he pasado como un enano siempre. Un chaval de barrio, sin grandes problemas, con una familia muy humilde. Yo recuerdo mi infancia, la mitad urbanita en Bilbao y la otra mitad que era los fines de semana rural porque era en el pueblo familiar materno y entonces claro, por un lado estaba pues siendo un chico de barrio y por otro lado un chico pues un poco más asilvestrado. y y Gracias por ver el video.